¡Suscríbete al canal! No te entiendo. Por la lluvia se han ido a despejar el camino. Tu esposo, mi esposo y todos los demás han ido a despejar el camino. Un segundo. Ok. Muy bien, muchachos. Levantemos esto. Con fuerza. Cuidado. ¿Lo vuelvo ahora? Sí, por favor. Hola, Fat Magul. ¿Dónde estás? Estoy cerca del río, ayudando. Estamos despejando el camino. Ah, entiendo. Muy bien. Ahora, con fuerza. ¡Con fuerza! ¡Vamos! Regresaremos lo antes posible. ¿Tú estás bien? Sí, solo estaba preocupada por ti. Es que suenas muy resfriado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Vamos! No, yo estoy bien. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Con fuerza! ¡Sácalo! Pronto estaré ahí, ¿sí? Muy bien. ¿Quieres un café? Ah, sí. Yo rebanaré el pan. Ok. ¿Te vas a demorar mucho? Puede ser. Probablemente hasta el mediodía. No me mires así. Muntas te mostrará la ciudad mientras trabajo. Pero hoy voy a ver a mi hermano, ¿verdad? Todavía no lo sé, hija. Por favor, papá. No lo sé, Denise. Ya veremos. Dí la Muntas que me llame. Está bien. Dí la Muntas que me llame. Bien hecho, muchachos. Despejamos el camino. Hussein, lleva a los turistas al hotel. Nos vemos luego. Muy bien, comamos. Ah, gracias. Yo comprendo. Caminaré. Apenas me di cuenta de que había olvidado mi teléfono, supe que lo llamarías. Solo quería escuchar su voz. Sé paciente, Denise. Llegará el momento. Pero no tenemos mucho tiempo, papá. Si lo haces así, no lo verás. Y el viaje desde Australia habrá sido en vano. ¿Por qué no contesta tus llamadas? Solo ten paciencia. No me puedo imaginar cómo es él. Pero seguro es terco como tú. No como yo. Como tú. Mucades, nos vamos. Adiós. Ah, todos salen a caminar y Mucades se queda. Nos vamos a trabajar a la tienda. Tú ya sabes eso. Estoy hablando de los otros. Bien, cariño, bien. Vamos saliendo. Voy con tu hermano a abrir el restaurante. ¿Es Fatmagul? ¿Cómo estás tú, querida? ¿Ya paró de llover por allá? Así es. Todo huele tan bien aquí. Desearía que hubieras venido para que vieras lo bello que es este lugar. ¿Cuándo van a regresar? Háblale de la hermana de Kerim. Dile. Kerim está ayudando a despejar el camino. Nos iremos cuando él regrese. Vamos, dile. ¿Qué? Mucades, déjame hablar, por favor. ¿Qué quiere ahora? Dicen que conduzcan con cuidado. Quiero hablar con ella. Dame el teléfono. Tu hermano quiere hablar contigo, querida. De acuerdo. Aquí está. Hola, Fatmagul. Hermano, ¿cómo estás? Vamos, díselo. Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Si lo vieras, es tan hermoso este lugar después de que llueve. Se ensució mucho. No hay problema, lo podemos lavar. Salud. Gracias. Parece que se resfrió. No, así parece. Sí, cómo no. Si se quedó empapado toda la noche. Dormí junto a la chimenea. ¿No le gustó la cama? No, todo estaba perfecto. Pero no quería molestar a mi esposa. ¿Molestarla? ¿Acaso no estaban celebrando su aniversario? Así es, pero tenemos una situación complicada. ¿No están casados? Sí, claro que sí, pero no hubo boda. ¿Su familia no estuvo de acuerdo? Sí, digamos que algo así. Su familia debe estar preocupada. No le están persiguiendo, ¿verdad? Espero que no vengan con armas. Supongo que está bromeando. Su familia ya me aceptó, de verdad. Ahora me conocen bien y nos vamos a casar como corresponde. ¿Cuándo es la boda? En la primavera, si Dios quiere. Les deseo lo mejor. Está bien, hermano, no te preocupes. Yo también te quiero. Adiós. ¿Tienes otra de esas? ¿Puedes darme una? ¡Démela, por favor! ¡No huya! ¡Aléjese! ¡Por favor! ¡No se acerque! ¡No le necesito una! ¡No huya, por favor! ¡Por favor, no huya! ¡No, no huya! ¡Señorita! ¡Por favor, señorita! ¡Ayuda! ¡Cálmese, señorita! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Señorita no huya, por favor! ¡No huya, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me da dinero, por favor! ¡Lo necesito! ¿Quiere ir al hospital? Está bien, no se preocupe. Lo llevaré a su casa, tranquilo. Lo siento mucho. Por favor, toma esto. No pasa nada, tranquilo. Podría pasárselo a usted. No se asuste. Ven conmigo, Camille. ¿Dinero? ¿Viene? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Él también te tiene miedo a ti. ¿Te duele mucho? No llores, ya pasó todo. ¿No te diste cuenta cómo era? No tuve tiempo de hacerlo. Salió de la nada, me asustó y cuando corría empezó a seguirme. Sí, bueno, ya pasó. Me sentí como esa noche. No he podido sacarla de mi mente. No puedo evitar. Querín, vámonos, por favor. Sí, por supuesto. Sí, bueno, ya pasó todo. Sí, bueno, ya pasó todo.